Entre tanto, la destrucción de los bosques del Bajo Cauca, del Chocó y Cauca para extraer de estos ilegalmente su oro sería imposible si se da igual a la estructura que les permite comercializarlo, paralela a ella, si no existiera una que contrabandea el mercurio que convirtió en impotable el agua de las más vírgenes de nuestras selvas. Aquí está la historia. Además de destruir estas dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro en departamentos como Antioquia y Chocó, las autoridades están haciendo estrictos controles a la comercialización del mercurio, un metal utilizado en la minería ilegal que ya fue regulada su comercialización desde el pasado mes de julio. Con esa regulación pasamos de un nivel de autorizaciones de importación de mercurio de 95 toneladas al año a solo 5 toneladas y este mercurio se utiliza para fines de la industria de la salud. Según la policía y el Ministerio de Ambiente, el mercurio de contrabando estaría entrando por Panamá, pero su origen es de China, México y Perú, aunque se están identificando otras rutas de ingreso del metal. También se presume que puede haber algún ingreso de mercurio por rutas desde Brasil, por la Amazonía y rutas también en el oriente desde Venezuela. El mercurio ilegal que llega a zonas como esta en el río Quito, en el Chocó, contribuyen a la contaminación del afluente. Ahora vamos a introducirle lo que es el mercurio. Afectando la pesca de la zona por el envenenamiento de los animales. Un pH de ácido, muy probablemente por la liberación de sustancias tóxicas como mercurio y otros metales pesados que producen esa alteración en el agua. La policía aseguró que en lo corrido del año fue incautada media tonelada de mercurio de contrabando en Antioquia. Tenemos dos casos relevantes, uno en Turba, Antioquia, que fueron más de casi 200 kilos de mercurio y ahorita en el 25 tenemos otro caso, también más de 300 kilos de mercurio en Concordia, Antioquia. Según los organismos de inteligencia, con la prohibición para comercializar mercurio, ese metal en el mercado negro pasó de valer 100 mil pesos la libra a 600 mil y hasta un millón de pesos.